Los cómics de Mickey hasta el día de hoy siguen siendo los más vendidos de toda la historia A menos como producto que nació fuera de las historietas Y que cuando se estaban creando se decían que eran escritos por Walt Disney y dibujados por este Afirmación totalmente errónea Aunque su nombre apareciese en los créditos, realmente él no era el creador Si no, Floyd J. Fredson De joven quería trabajar con Disney en animación Pero se le asignó a trabajar mejor en los cómics Siendo el encargado de distribuir al ratón en este formato Él pensó que trabajaría con Mickey Mouse en los cómics durante unos pocos años Y pensó que solamente era una transición hacia el mundo de la animación Pero aunque esas eran sus expectativas de joven Terminó estando trabajando en las historietas de Mickey durante más de 60 años Y durante casi toda su vida, sus méritos fueron atribuidos a Walt Disney No tenía ni su nombre en el cómic Hasta que al final de su vida por fin le dieron su reconocimiento Siendo tan importante su trabajo que muchos de los personajes de Mickey Mouse nacieron en sus viñetas ¡Gracias!